Buenas noches, mi nombre es Sandra Machado, participante de la Cátedra Educación Física y Salud en la Especialidad de Administración. El juego tradicional venezolano del que les voy a hablar es la carrera de sacos. Para jugarlo, los niños se introducen dentro de los sacos y estos están al pecho o también se pueden agarrar con las manos. Los niños deben desplazarse saltando sin salirse de los sacos ni mucho menos caerse. Estos se clasifican en tres modalidades. La primera modalidad que tenemos es de velocidad, los cuales los niños en los sacos se trazan dos líneas paralelas a cierta distancia. Puede ser 10 metros. No se pueden salir de los sacos ni caerse. La segunda modalidad es de firmeza. Es muy similar a la anterior, pero el ganador es el que sabe la distancia entre las dos rayas con el menor número de caídas. Y la tercera modalidad es de resistencia. El vencedor será el que llegue más lejos de la línea de partida, de entre los que quedan en pie. A medida que se vayan tropezando y cayendo, los corredores quedarán eliminados de la prueba. El ganador será el último que quede en pie. El material utilizado para jugar este juego tradicional son sacos de tela. No se puede jugar con sacos de papel.